Voy a cantarles señores así como canto yo Como canta un mexicano con el permiso de Dios Vuela, vuela, palomita, llévate esta mi canción A mi gente tan bonita de mi querida nación A mi gente tan bonita de mi querida nación Te pido querido hermano, no desprecies por favor Al campesino y al pobre no te sientas superior Yo siento que el mexicano, el del barrio más menor También el americano Dios los mira con amor Soy de origen por lo nuevo Simojo, del de Allende Donde la gente tan noble chapa es su capital Mi canto quiero dejarles a mi pueblo con amor A mi gente tan bonita que ama el camino de Dios A mi gente tan bonita que ama el camino de Dios Te pido querido hermano, no desprecies por favor Al campesino y al pobre no te sientas superior Yo siento que el mexicano, el del barrio más menor También el americano Dios los mira con amor Ya con esta me despido dejándoles mis canciones Con el ritmo de mi tierra que son los humildesones Yo le pido al alto Dios su divina providencia Porque soy hombre plebeyo que me de su fortaleza Porque soy hombre plebeyo que me de su fortaleza Te pido querido hermano, no desprecies por favor Al campesino y al pobre no te sientas superior Yo siento que el mexicano, el del barrio más menor También el americano Dios los mira con amor También el americano Dios los mira con amor ¡Gracias! ¡Gracias!